¡Sí se pudo! 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 ¡Sí va! ¡Sí va! El nuevo PRI que nace esta noche se aleja del camino de Salinas Este nuevo PRI recupera los ideales de Colosio Hoy nace el Partido del Cambio y nace cambiando Ya no fue el presidente de la República quien designó al candidato a la presidencia ¡Fue el pueblo! ¡Fueron millones de ciudadanos! ¡Fueron ustedes! Seguiremos encabezando esta corriente que busca el cambio democrático en el PRI lo seguiremos haciendo en los próximos tiempos seguiremos dando luchas en los próximos días para que el partido siga avanzando en este proceso de transformación ¡Arriba Roberto Madrazo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estoy convencido de que este proceso de selección de candidatos por ser genuinamente democrático se convertirá en un hecho trascendente en la historia política de nuestro país ¡A! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.